¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta transmisión del canal Pregoneros 4T Noticias. Es un gusto y un placer que me acompañen en esta transmisión que hoy les quiero hablar de verdad que cuando uno piensa que ya no puede haber más corrupción o que no pudieron haber existido más corrupción en el país o peor tantito detectar qué sexenio fue el más corrupto no puedes seleccionar uno porque hasta el día de hoy se destapa cada vez más el cochinero que dejaron estos neoliberales tal es el caso de Enrique Peña Nieto que al parecer también se destapa un desfalco millonario en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México imagínense ese aeropuerto que estaba destinado a la extinción al abandono por crear el nuevo aeropuerto de Texcoco pues tenía sus razones para poder finalizar su corrupto gobierno saqueando a este propio aeropuerto pues como les digo exhibieron este desfalco millonario en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México esto fue gracias a que la auditoría superior de la federación detectó un desfalco de 507 millones de pesos entre los años 2014 y 2018 debido a la mala administración de este aeropuerto las principales fugas fueron por la falta de cobros en la renta de locales a empresas privadas errores en la compra de materiales y servicios y discrepancia entre los ingresos y egresos reportados a la cuenta pública ahorita les voy a decir por qué fue este punto porque este último punto es increíble que con todo el descargo del mundo exhiben ciertos ingresos en una cuenta de transparencia y otra en la cuenta pública en las finanzas públicas por eso es que defienden tanto al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México porque pues es impresionante que del lugar que menos uno espera lograron convertirlo todos los órganos todas las instituciones todo el aparato burocrático completamente lo volvieron corrupto los reportes de la auditoría superior de la federación fue hacia los dos administradores que estuvieron del 2014 al 2019 uno fue alejandro argudín leroy del 2014 al 18 y miguel peláez lira del 2018 al 2019 ya prácticamente a la salida de enrique peña nieto en donde estos auditores hicieron observaciones por 637.5 millones de pesos tan solo con ocho revisiones imagínense debido a las malas prácticas hechas en las instalaciones y que hasta el momento solo se ha podido resarcir 183.1 millones de pesos pues de todos estos dos administradores del aeropuerto el más corrupto fue miguel pérez lira en 2018 porque el aeropuerto emitió 12 facturas por 286.3 millones de pesos por servicios prestados que no cobraron o sea que ya no existe manera incluso de recuperar ese recurso económico y entre los involucrados están la empresa ribera vive contigo méxico s adcb quien además es investigada en eeuu en 2016 por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales asociación ilícita y actos contra la seguridad colectiva como ven amigos hasta aquí la noticia que les estoy mostrando en tan solo 12 facturas imagínense cuánto debieron haber cobrado estos corruptos administradores y y que obviamente que diga peña nieto o va a decir lo mismo que calderón que él no lo sabía aquí sabemos perfectamente que los presidentes tienen que estar enterados absolutamente de todo lo que sucede en el país y creen que peña nieto o calderón o fox iban a permitir que la gente de abajo se esté llevando el billete y que ellos no ganen absolutamente nada de verdad pues si no fueron corruptos entonces fueron ineficientes y tontos porque de plano es increíble que salgan a declarar que ellos no sabían nada eso no se lo no se los cree absolutamente nadie este es uno de los administradores de hecho el último que estuvo en 2018 y 2019 miguel pérez lira este tan solo en un año hizo lo que quiso en ese aeropuerto que hoy por hoy está causando bastante polémica porque pues no le dieron ni siquiera la administración no cobró estos bueno seguramente los cobró pero no los ingresaron a las cuentas públicas se lo quedó él seguramente así que lo que señalan en esta nota es que no ha podido comprobar el buen uso de los recursos y que por eso no han podido resarcir los 286.3 millones de pesos señalados por la auditoría superior y el aeropuerto recibe ingresos de dos maneras con cuotas que se cobran a las aerolíneas y pasajeros por el uso de las instalaciones necesarias para realizar los vuelos internacionales y nacionales como es el famoso túa que nos cobran a los pasajeros y a las aerolíneas obviamente por rentarles el espacio y por el uso de la pista de aterrizaje así que ese es uno de los ingresos fuertes que tiene el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y también a través de la renta de espacios comerciales y de servicios para las aerolíneas casa de bolsa tiendas y restaurantes que como vemos en la imagen pues están ahí obviamente generando también un ingreso bastante sustentable porque imagínense pasan al año cerca de 40 millones de pasajeros pues obviamente imagínense cuánto dinero ha de generar el aeropuerto benito juárez así que ante la falta de cobros de renta el mal manejo de la administración ocasionaron discrepancias del aeropuerto internacional entre lo que las autoridades del aeropuerto muestran en sus estados financieros y los reportes otorgados a la cuenta pública que aquí es a donde quería llegar con ustedes amigos pues resulta que en el informe ejecutivo de la cuenta pública 2018 de la auditoría superior de la federación indica que los administradores del aeropuerto benito juárez reportaron un ingreso de 18 mil 669 millones de pesos por la venta tan solo tan solo de bienes y servicios pero en ese mismo rubro en las finanzas públicas tan solo reportaron 7 mil 844 millones de pesos o sea dónde están esos 11 mil millones de pesos que generó el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y peña nieto no sabía nada así nos van a querer engañar aquí están los datos amigos aquí nadie nos puede engañar por eso les decía desde el principio del vídeo imagínense que de donde menos se imagina uno pues yo nunca me imaginé de verdad que de la mismo aeropuerto pudieran sacar tanto dinero y llevárselo a sus bolsillos y que por eso se está cayendo a pedazos el aeropuerto de la ciudad de méxico por eso era necesario pues si nunca le invirtieron un peso más bien lo utilizaron para robar para sacar dinero así que también en los informes públicos revelaron gastos por 8 mil 137.3 millones de pesos mientras que en los estados financieros sumaban 17 mil 758.8 millones de pesos o sea manipularon las cantidades para que terminaran casi casi tablas y en ambos casos en los estados financieros con una ganancia aproximadamente de mil millones y tan solo en las cuentas públicas una pérdida de un millón o sea hasta dónde llegaban que ni siquiera eso podían hacer bien así de de locos así de corruptos eran que ni siquiera para robar ni siquiera eso pudieron hacer a la perfección y eso amigos que solo le estoy hablando del dos mil dieciocho pero que creen también la cuenta pública dos mil quince destapó irregularidades por ciento catorce punto dos millones de pesos en al menos ocho inversiones físicas para mantenimiento y renovación del aeropuerto de la ciudad de méxico ahí está el dichoso mantenimiento para el transporte de casgajo no se comprobaron veintiocho punto cuatro millones en compras y trabajos de herrería tampoco comprobaron veintidós punto cinco millones en la compra de material metálico también quedaron a deber la comprobación de veinte punto un millones mientras que el resto se entregó a trabajos de acaba y compra de materiales por eso el aeropuerto quedó a punto de derrumbarse y epigmeno y barra al enterarse de esta situación escandaloso que peña nieto se da vida de rey en españa con los millones de dólares que sigue recibiendo después de su mandato producto de que su sexenio fue el epicentro de la corrupción urgente que se judicialice el expediente que abrió en la fiscalía general de la república esto amigos tiene que haber una investigación de hecho tienen una la fiscalía tiene una carpeta de investigación contra peña nieto pues ya los mexicanos tenemos que exigir que por favor se haga una investigación de tajo al expresidente para que puedan devolverle a méxico lo que se robaron no podemos seguir así y además todavía los opositores critican a nuestro presidente lópez obrador por un escritorio que ni siquiera es de él y si fuera de él pues miren amigos lo único que me queda claro es que este presidente al menos está trabajando para qué queremos un escritorio limpio acomodado y bonito si no lo utilizan por eso los mismos usuarios yo voté por amlo no para que tuviera el escritorio vacío pero lleno de corrupción como felipe calderón y peña nieto voté porque es un hombre trabajador incansable que está luchando por el pueblo por eso mi voto valió y siempre valdrá la pena y para ustedes pregunta a todos los mexicanos pues ahí tienen la pregunta el día de hoy amigos para que escriban sus comentarios porque hasta aquí llegó la noticia el día de hoy cómo la ven con peña nieto y este destape de cloaca de corrupción que tuvo enrique peña nieto en su sexenio tan solo tan solo esto en un aeropuerto amigos pregoneros les invito a suscribirse al canal les recuerdo activar la campanita si el vídeo les gustó compártanlo con sus amigos y regálenos su poderoso like les agradezco que me hayan acompañado en esta transmisión sigan teniendo un excelente día es cuanto